¡Hola Caracol a toda la gente del vapeo! Soy Asmadi, el flaco vapeador y hoy os traigo un vídeo que... ¿Qué digo? ¿Qué vídeo? Esto es un cumplimiento, esto es un cumplimiento de la promesa que hice cuando se organizó este sorteo, que dije que... bueno, antes de que me tocase yo dije que si me he tocado, prometí hacer un vídeo de todas estas conclusiones. Os pongo el antecedente. Gomariz Store, buena tienda, mejor surmano, mejor persona. Gomariz Store organizó un sorteo en el que Forocoche se dio implicado y se organizó un sorteo, gran trabajo también por medio de Sinfim, muchas gracias Sinfim, Manolo, en el que bueno los humanos de la plataforma de vapeo participamos y yo dije que si me tocaba hablaría de estos líquidos, que diría mi más sincera opinión. Primero agradecer a Gomariz que organizara esto y mandármelo, porque me tocó el sorteo. Y segundo, decir que los líquidos Bosted, en mi opinión sinceramente, es que así en general he esperado más de ellos. Pero vamos a ir viendo, sin más preámbulos. Empezamos, tengo aquí todos los botes, así que los diré al azar. Empezamos con el Betibu. Esta gama, lo que es Bosted, la marca en general, tiene una crema que es como la crema Bosted. Es la crema del que muchos luego se basan de esa crema. Tienen una crema del que le añaden algunas cosas y como por ejemplo en este Betibu, Betibu, tiene un sabor afrutado. Antes de nada decir que yo todas estas descripciones las voy a decir de lo que me ha sabido a mí, no de lo que pone la descripción. Porque las descripciones ni las he mirado. No es por nada, no es por vago ni otra cosa, sino porque si las miro, me condiciono. Entonces el Betibu, ahí me sabe a eso. Recordarme, me puede recordar a un líquido que hay que se llama Ankel Merengue, guardando la distancia. Me puede recordar a ese, porque ese era un líquido de lo que hace Mr. Merengue, 0-1, que era el primo que tenía como sabores a frutas con crema. Pues este Betibu está bien. El primero, cogido al azar entre todos los botes, premio. Ha quedado bien criticado. Sin embargo, este otro que tengo por aquí, Chata, aunque se deja vapear, es agradable. No es de los que te echan para atrás con tanto empalaga, que sí, empalaga, pero joder, no es de los que más. No sabe a horchata, porque no sabe a horchata, no le veo yo la horchata. Sí que sabe a un líquido dulce que se deja vapear, una crema homogénea en la que podemos resaltar bizcocho, leche y el toque de canela ya, si te lo imaginas. Así que, también está bien. Vamos a pasar ahora a uno que me parezca una puta mierda. Lo que es así más o menos para el paladar. Ahora, el Breffas, el Breffas. Voy a acabar con este tío rápido. A mí era quizás el que más ilusión me hacía probar, el que más expectativa tenía, el que más todo. Bueno, pero ahora resulta que lo pruebo y es un mojón. Es un mojón. Esto no hay por dónde vapearlo. Que sí, que resalta que tiene su toquecito de fresas y de quizás más frutas, rebuscando y tal, si tú lo imaginas. Te comen los cereales americanos con leche de los circulitos, pero malo. No me gusta. Estás rancio. Estás al principio queriendo acosar al algodón y tal, pero no me gusta. Fuera. No me gusta. Este, el intercooler. No puedo con él. En definitiva, malo. Un líquido objetivamente malo. No puedo vapearme este líquido. Lo he intentado. ¿A qué sabe? Sabe a rancio. Es que no tiene explicación. Yo no se la doy. Y además, se lo he dado a probar a algunas personas más y me han dicho a mí, me dicen, este líquido está malo, dame otro. Dice, otro, vale. El BOOF. El BOOF va en la misma línea. Va en la misma línea y, a decir verdad, este en concreto, lo que recuerdo es que tenía algún sabor a cítrico dentro de la crema que ya tiene. De la crema típica. Le echan algunas cosillas, lo modifica, ¡boom! El caso es que está bien, pero no tanto como para echar cohetes. He escuchado mucho hablar muy bien de los BOOFs. Pues mira, en general, todas estas evaluaciones, lo que estoy yo viendo es que tienen un insuficiente. De los que ya rozan el aprobado, pero sigue siendo un insuficiente. Es como, niño, tienes un 4, estudia más. Y llegarás al 5, por lo menos. Pues estos son, en general, los BOOFs. Aquí tengo el que es mi favorito de la gama. Bueno, el líquido... Eh... Tur-er-roar. Tur-er-roar. Turbo-roar. ¿Es este líquido amarillento así como de limón? Bueno. Pues es una crema en la que predomina el limón y para mí hay algo de coco. Y que luego la vas vapeando y cambia un poco diferente porque te puede saber diferente al cabo de unas cuantas caladas o cosas así. Es un líquido un poco, digamos, versátil. Está curioso. De hecho, en una de estas veces las que digo yo que cambia el sabor, porque es curiosísimo. Este líquido así merecería la pena comprarlo. Si lo ves por ahí, sí lo recomendaría. Me ha recordado algunas veces a un trasfondo, perdonad por la distancia, al duches. Al duches reserve, no, al duches. Me ha recordado a mí. Está realmente bien. Este sí es de los que recomendaría yo si te gustan los líquidos dulces y tal. Ese sí te lo recomendaría yo. Seguimos con el Boste Premium Ejuice. Este no recuerdo cómo se llamaba. No lo recuerdo. No sé si era el Intercooler. ¿Este es el Intercooler? No. ¿Cuál es el Intercooler? ¿Lo veis? Encima también le pongo unos nombres más raros que yo que sé y entonces para diferenciarlo pues te cuesta. Pero sí creo que este es el Intercooler. Este a mí me sabe a manzana verde rancia. Así. Crema de manzana verde rancia. Por supuesto, la crema de Boste que no falte. Pero sin embargo, os digo una cosa. Antes de que se me olvide. La crema de Boste, típica de Boste, no está tan presente en el líquido anterior que he dicho. En el TurboRug. Este, en serio, que lo vuelvo a decir, es el único realmente que yo iría por ahí, lo probaría y lo apagaría con bastante gusto. Bueno. Seguimos. Antilag. A mí me ha salido crema de fresa. Una crema de fresa, de las que hay tantísimos líquidos, crema de fresa, que la pondría más o menos a la altura de la alquimia de su lugar. Que tampoco es una gran crema de fresa. No os esperéis un Mr. Macaron de fresa ni nada de eso. Una crema de fresa aceptable. Dentro de la otra vez dicha crema de Boste. Ah, ahora hay uno muy gracioso. El fosquito de arándano. Bueno, esto de aquí, cuando lo vi digo, esto es un fosquito de arándano. Bueno, lo vapeé con muchísima ilusión porque me gustan los fosquitos, me gusta el arándano, me gusta el helado de vainilla que se ve. Y ahora va y sale a mierda. ¿Sabe a mierda? ¿Sabe? Yo no sé si alguna vez habéis comprado vainilla custard de... ¿Cómo se llamaba? Joder. El vainilla custard de... No me sale ahora. De Yugo Tejuice. ¿Y se os ha puesto malo? Pues a esa mierda sabe. Así, sin más. Líquido... Bueno, malo. Vaya, a mí no me ha gustado nada. Ahora, el chocolate covered. El chocolate covered. No me sabe tanto a chocolate. Me sabe más bien a fresas con nata, fresas cremosas. Bastante mejor que el antilag, que estaba por ahí, que era de crema de fresa. Este sí está bastante curioso. Este también lo recomiendo. Muy bueno. Ese me ha gustado. Me empalaga. Yo digo que el que menos me empalaga, lo vuelvo a decir. Aquí está el rey. Mi reino para él. El turbo roll. Y ahora, sigamos con el rare air diff. No sé decirlo, la verdad. Os podéis reír de mí lo que queráis. Rare diff. Rare, rare diff. El líquido que dicen que se supone que te tiene que saber a Navidad, yankee. Efectivamente, el líquido me... Este me gusta también. No tanto como los anteriores que he mencionado, pero este me gusta. Uy, que se me cae. ¿Qué decir del líquido? Mi mujer dice que le sabe a pastel de zanahoria. Les hago caso. Pastel de zanahoria. Y se supone que también tiene que tener toques de calabaza y tal. Pero bueno, al decirme lo de pastel de zanahoria, pues a mí ya se me mete la cabeza y le saco un poquito de pastel de zanahoria. Pero ahí me ha sabido a galletas horneadas, a galletas campurrianas, a un juego de galletas con un toque lejano de algo frutal, genérico. Que se deja vapear. Que está bien. Y ya está. Estas son mis impresiones. Los he vapeado en algunos en tanque, para evaluarlo bien. Otros solamente en RDA. O sea, he intentado mantener la higiene de cambiar los algodones, incluso limpiar a tu adripeo, mojarlo por lo menos un rato. Para hacer las impresiones. Mi impresión general es que Bosted no me mola. No me gusta. No me gusta primero. Porque abusa mucho de una crema genérica que se le ponen a casi todos los líquidos. Las descripciones, es decir, a lo que me saben los líquidos, no hay tampoco nada totalmente claro. No hay algo que sepa, a esto debes saber a esto. Pues no. Veo que a mí me saben algunas cosas, otras personas a otras. Hay unos reencuentros ahí raros. Luego, no me ha gustado a mí del todo que no tienen un gancho en común. No, simplemente el sabor. Había algunos que estaban diciendo una cosa que a mí no me gusta nada. Que es que los Bosted, para apreciar el sabor, había que calentar muchísimo la resistencia. Utilizar la gran debataje con resistencia muy baja. Pues no, señor. Yo, es que no vapeo así. No tengo por qué adaptar mi tipo de vapeo, mi equipo, mis cacharros, a un puto líquido. Si yo veo estos líquidos y me van llamando la atención y tal, me los compro. Y si me gustan bien y si no, pues otra cosa. Porque es que para eso están. En general, no tienen el gancho que deberían de tener otra gama de líquidos dulces. Como podrían ser los Dinner Lady. O podrían ser líquidos dulces de Drops. Son líquidos que enganchan. No tienen un gancho así que yo haya dicho, joder, necesito vapearlo de vez en cuando. Los tengo aquí en casa y ahora quiero y ahora otra vez no. Luego, como el conocimiento están para compartirlas y tal, los he dado a probar a amigos. Al terminar de hacer el vídeo, hay algunos amigos que ya me han comentado que les gustaría que les diesen algún botecillo y tal. Y están para eso. Los líquidos no se me van a quedar a mí en desuso, ni mucho menos. Y aquí están mis impresiones. Nada más. Muchísimas gracias de nuevo, una vez más, Alejandro Gomarín, por hacer el sorteo posible. Por tu rapidez, por tu atención, por estar aguantándonos en foro coche y en datos otros medios. A los de la gente que le gusten los líquidos, pues mira, tampoco tengáis del todo en cuenta mis impresiones porque es verdad que yo soy muy de tabaquiles, no soy tan frutal, hay algunas cosillas frutales por aquí. Pero sin embargo, sí sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y estas son mis impresiones. Si estáis en desacuerdo, si no estáis del todo conmigo, con los vídeos, o sea, con la crítica esa, pues escribirme. Decir, mira, flaco, este boste lo has dicho muy mal, ¿por qué no es así? ¿por qué tal? Yo me lo respeto todos los días y has dicho que no me gusta. Son las opiniones mías. Y nada más. Despedirme también de todos vosotros preguntando estas veces eso. Me gusta que os pongáis cosas en los comentarios y estaré que nada, que me digáis lo que opináis de los líquidos boste. Un abrazo a todos, en especial a la plataforma de vapeo de foro coches. Un saludo a toda la gente de las redes, los grupos de WhatsApp, la gente que apoya a Nacimo el Vapeo y tantas otras personas a las que tengo tanto cariño. Y recordad, sobre todo, que la vapeo salva vidas, gente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!